Son tus colores los que han regalado tanta alegría Brilla tu historia en el sol, vieja leyenda de hoy Son tus colores que pintan balcones en las avenidas Van despertando al amor por una antigua pasión Todo un pueblo lleva consigo tu garra y tu esfuerzo Con tu mirada miró, con tu garganta gritó Has demostrado que aún sigue viva toda tu poesía Con la que ayer se escribió, lasaña que te consagró Una vez más, la esperanza fue correspondida Una vez más, de celeste se pinta mi vida Sueño al cielo gritar otra vez Y poder ver brillar a tu sol Que ilumina a mi corazón Que ilumina a mi corazón Son tus colores los que han regalado tanta alegría Brilla tu historia en el sol, vieja leyenda de hoy Son tus colores que pintan balcones en las avenidas Van despertando al amor por una antigua pasión Des Shanbother en mi corazón Son Maurice Son tus colores Son tus colores Son tus corpus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!